¿Cuándo vuelven a bajar las casas de precios? Dijo el FED que los intereses van a subir. Si los intereses suben, las personas que tienen los intereses bajos, que aprovecharon y refinanciaron, no están vendiendo para comprar una casa con un interés mucho más alto. Las nuevas constructoras no están sacando tantos permisos para construir nuevas casas, lo cual está diciendo que el inventario va a seguir bajando. Los grandes bancos van a estar dándole las propiedades a los inversionistas estos mayoritarios porque si las casas están a este nivel de precio, están comprando casas para que usted, que no ha comprado casas aún, pues le rente con un precio más alto. Y yo veo en este momento muchas personas que están desesperadas porque el pago mensual es muy alto y no saben qué hacer si esperar a que bajen. ¿A qué bajen qué? Si ya le estoy poniendo toda la data, ¿por qué los precios de las casas van a subir por donde quiera que usted lo vea? Bueno, le traigo la noticia que todo el mundo quiere saber. ¿Cuándo vuelven a bajar las casas de precios? Fui a algunas clases de la asociación de Real Tour y también fui a algunos eventos que iban a hablar sobre el tema. Lo que yo fui a escuchar es la opinión de especialistas a nivel del país y a nivel del estado de Nevada, gente que lleva mucho tiempo en esto. También aquí voy a estar hablando de mucha data, los números que dan las entidades oficiales de los Estados Unidos. Eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta que venga mi vecino o mi compañero de trabajo a decirme que no compre casas porque los precios están muy altos, porque el interés está muy alto. Si yo me equivoco en esta predicción, este video va a estar aquí. Yo voy a volver a poner este video. Y bueno, ustedes pueden decir, Juan Carlos, te equivocaste. O, ¿sabes qué? Aprendí de mi error, pero estoy un 90 a 95% de esto que les voy a decir es lo que va a pasar. Y lo único que les pido es que me dé ese like y que se suscriba si les gusta este tipo de temas. Y bueno, ¿quiere estar adelantado de los demás? Ya me dios el like porque ahora te voy con la noticia. Bueno, como les dije, voy a poner algunas datas que quiero que les preste atención. Lo primero va a ser el precio de las casas. Esta estadística que les estoy enseñando aquí es de los precios de las casas vendidas en Las Vegas. Pero esto te va a dar una idea bastante general. Porque muchas cosas que pasaron aquí pasaron en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Los precios de las casas, desde que vino la pandemia, han estado subiendo. La pandemia empezó como en marzo o abril y como los intereses fueron para abajo, los precios fueron para arriba. Y aquí en Las Vegas, por ejemplo, en el primer trimestre del 2020 estaba el precio de las casas en 319.000. Si vamos a la estadística, los intereses llegó a estar alrededor de 4% en marzo del 2020. Si te montas un poquito más para atrás, en noviembre del 2018 los intereses estaban por arribita del 5. En cuanto al precio de las casas, en el 2018 estaban a 296.000. Mucha gente, yo recuerdo que en ese tiempo decía, ay, pero estaba muy caro para comprar porque el pago mensual se le hacía alto. Para que ustedes tengan una idea de lo que la gente consideraba alto, que casi yo digo, bueno, esta es la próxima recesión que va a venir, es que la persona, por ejemplo, si tuviera aquí a mi tabla de calculeros, cuál es el máximo pago que usted puede afrontar, usted solamente tiene que poner, este es el pago que puede afrontar, para cuánto puede calificar, según cómo está el interés. Bueno, si vamos a noviembre del 2018, cuando el interés estaba al 5% y el promedio de las casas estaba 296.000, el pago de una casa te salía en 1915. La gente decía que estaba muy caro. Entonces, vamos a ver qué pasó. Con el tema de la pandemia, entonces los intereses empezaron a bajar, llegaron hasta el 2.0 y algo. Yo tuve una de las propiedades que la puse al 2.0 y tuve otra que la compré al 2%, claro, comprando uno que otro punto. Ahora, vamos a poner aquí, por ejemplo, en enero del 2021, que los intereses estaban al 2.89. Fíjate que la diferencia entre un FHA y un convencional, el de arriba es un convencional y el de abajo un FHA. Pero bueno, vamos a decir que usted tenía un convencional a un 2.80%. Bien, la calculadora, 2.8. El precio de las casas en ese momento había subido a 345. Bueno, esto te da un aproximado de que el pago mensual, aunque la casa estaba un poquito más cara, era más barato porque el interés estaba más barato. Cosa que la gente lo que hizo fue, cuando se dio cuenta, porque la matemática estaba ahí, empezó a comprar, a comprar, a comprar. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasó con el inventario en enero del 2021 y más para allá? Para eso te enseño el inventario, es decir, las casas que habían. Fue como que si estuvieran dando merengue en una escuela primaria y todo el mundo quería merengue. Entonces, aquí no había casa inventario, por eso la gente ponía 15.000 y 20.000 dólares por arriba del precio. Mira, aquí está. En enero del 2021, bajó inclusive más el inventario porque estaba muy barato el interés y la gente podía afrontar un pago mensual mejor. Vamos a ver entonces qué más fue lo que pasó. En el 2022 se mantuvo todo y hasta que el FED dijo, ¿sabes qué? Hay mucha inflación, se ha impreso mucho dinero y los intereses, entonces lo que tenemos que hacer es subirlo, lo que le tomó casi dos años para darse cuenta que tenía que haberlo subido mucho antes. Pero cuando subió los intereses, nadie podía afrontarlo. Déjame decirte, por ejemplo, para que tengas una idea, en abril, que empiezan a subir, en abril de 2022, ¿cuál era el precio de las casas? En abril, el precio de las casas estaba en 475. Vamos a ver cómo estaba el interés. Bueno, en abril empezó el interés como al 5.40, pero era el interés del 5.40 por una casa de 475. Venimos aquí a la tabla calculero, cambiamos el interés a 5.40, vamos a buscar qué pago mensual hace una casa de 475. Bueno, aquí está. Para afrontar el precio promedio de una casa de 475, estamos hablando de que usted tendría que pagar 3.190 aproximadamente. Cosa, mi gente, que ¿quién tiene 3.190 para pagar para una casa? Los precios subieron y en esa velocidad no subieron los salarios. ¿Qué es lo que hay que estar dándose cuenta? Bueno, si es asequible o no asequible. Bueno, si suben los salarios no hay problema porque si me suben el salario yo podría comprarme una casa y podría pagar el pago que me requieren. Date cuenta que si tú vas a un banco y te aprueban para un pago mensual de 3.190, es porque usted debe estar ganando por arriba de los 6.000 dólares mensuales. Sí, porque el banco nunca puede darte más del 50% a que tú gastes para el pago mensual de una casa y si el banco no tiene en cuenta que usted tiene que pagar vacaciones, ropa, comida, zapatos, etcétera, etcétera, entonces posiblemente usted pudiera perder la casa porque no va a tener con qué pagar eventualmente se va a dar cuenta. Oye, ¿sabes qué? Mi salario no me da para pagar la casa. Es por eso que el banco casi nunca te da más del 50% de tus ingresos para que te puedan calificar para una casa. Es decir, que aquella persona en esta fecha que no ganaba más de 6.000 dólares aproximadamente no podía comprar el precio promedio de casas en Las Vegas. Eso no es para la mayoría de las personas que están viendo este video en este mismo momento. Dígame usted cuánto está su salario promedio, de cuánto es la persona que a usted le rodea el salario promedio. ¿Gana más de usted de 5.000 dólares? Póngale eso en los comentarios. Vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos. Precio promedio de Nevada en mayo del 2023 es de 4.45. Los intereses están poquito por arriba del 7. En junio 29 del 2023. Vamos a volver a hacer la operación. Ahora vamos a poner el 7% y vamos a ver qué número da 4.45. Bueno, aquí está. Para que una persona al 7% pudiera alcanzar el precio promedio de las casas en Las Vegas tendría que pagar mensualmente unos 3.425. Eso aproximadamente con un préstamo dando un down payment del 3.5%. Pero bueno, esos son detalles. Y esto tendría usted que poner un down payment de 15.000 dólares y tener aproximadamente entre 8.000 a 13.000 dólares para los costos de cierre. Pero lo que está perjudicando aquí mi gente es el pago mensual. Eso exactamente es lo que está pasando en estados como California, New York y no hay nadie que pueda comprar con un salario solo una casa de 400 o 500.000 dólares. Para eso entonces se tiene que unir el esposo con la esposa, el tío con la tía, el hijo, el papá y la mamá para que puedan entre 3 salarios en la casa poder pagar el mortgage de una casa. todavía en Las Vegas podía una persona que trabajaba en un casino, una persona sola que ganaba un salario de alrededor de 20 pesos a la hora podía afrontar una casa. Con estos intereses en estos momentos una sola persona no va a poder. Eso es lo que va a venir. Ahora, la pregunta que se tienen que hacer es Juan Carlos, ¿van a subir los precios de la casa o van a bajar? Bueno, dijo el FED que los intereses van a subir. Si los intereses suben, menos personas van a calificar. Ahora, esto es uno de los análisis que he hecho yo con las personas que me he reunido, gente que ya lleva mucho tiempo, gente que saben de estadísticas económicas que han estado en las presentaciones donde yo he estado. Hoy mismo, por ejemplo, estuve en un evento donde habla de foreclosures y short sales. No hay casi foreclosures, no hay casi short sales. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene equity. Cuando las casas suben de precio, las personas que compraron hace uno o dos años pues ya tienen 50 mil y 100 mil dólares en su casa. Que si no pudiera pagar, existen programas en estos momentos que tú solamente dices, ¿sabes qué? Tengo una dificultad económica, financiera y existe lo que se llama el forbearance. Usted va al banco por ley, el banco no le puede quitar la casa, usted demuestra al banco que usted está afectado porque perdió el trabajo o demás y ellos te pueden hacer un arreglo de pago donde usted puede poner los pagos que faltó en el final del mortgage y usted simplemente aplica por otro trabajo, encuentra otro trabajo y bueno, nada, no pasó nada, ¿verdad? Ahora, eso sin embargo no lo puede hacer la persona que está rentando. La persona que está rentando no tiene otra opción que cuando vengan de nuevo a subirle la renta, usted puede irse a vivir para una casa más pequeña o un estudio más pequeño o simplemente no te queda de otra de pagar 300 y 500 dólares más en el pago mensual. Cosa que aunque yo, si tengo casa y no puedo pagar mi casa, nunca me van a subir mi pago mensual. Lo único que puede pasar es que me acumule mi pago a un poquito más de años, al menos eso es una de las cosas que han estado haciendo. Pero el pago mensual es fijo por la cantidad de años que usted escogió. Por lo tanto, que si siguen subiendo los precios de las casas, pues yo estoy bien porque me aguantaron el golpe. ¿Qué es lo que está pasando para aquellas personas que están rentando en estos momentos y que no han comprado casas? Simplemente no van a poder comprar si el precio de las casas y los intereses siguen subiendo. Ahora, ¿cuál es la predicción, Juan Carlos? ¿Por qué no me acabas de decir? Pero bueno, te tengo que explicar todas estas cosas para que tú entiendas qué es lo que va a pasar y cuál es la predicción. Según todos los económicos que me he estado diciendo y las conclusiones que hemos podido ver cuando pasó lo que pasó con la economía de 2020, 2021, 2022 que los intereses fueron para abajo, la mayoría de las personas pudieron refinanciar. Sí, porque no sé si sabe, usted compra una casa ahora con el 7% y después de aquí un año, dos años los intereses bajan al 5%. Usted solamente mientras que tenga trabajo y buen crédito va al banco, no tienes que poner nada de tu dinero de bolsillo, el banco le pone ese dinero del costo, lo que te cuesta el refinanciamiento se lo pone arriba a la casa y se acabó. Tu pago mensual puede bajar 500 dólares en dependencia de cuánto baja ese interés. Eso es lo mismo que hicieron las personas que habían comprado casa en el 2018 que los intereses estaban como en el 5% y cuando llegó a este momento pues todo el mundo lo que hizo fue refinanciar y punto. Ahora, esos refinanciamientos hicieron que los pagos mensuales bajaran 800 mil y algo de dólares. Dime tú, ahora, ¿quién va a querer teniendo un pago mensual de mil y pico de dólares vender su casa para entrar en un pago mensual de dos mil, tres mil y pico de dólares? Eso lo que está ocasionando es que haya un bajo inventario. No porque te lo diga yo, te lo voy a demostrar por las estadísticas que tenemos todos los Realtors en el MLS. Esto posiblemente tu Realtor no te lo ha dicho porque bueno, la ventaja que usted tiene al estar aquí es que yo soy Realtor y también soy ingeniero, me gustan los números y aparte que yo también compro propiedades todos los años pues necesito saber qué es lo que está pasando para saber si sigo comprando o paro de comprar. Aquí te enseño. Vamos a ver de nuevo el inventario. Bueno, desde el 2022 para acá lo que ha hecho es bajar el inventario. Por supuesto, subieron los intereses de tal forma que ni las personas que tienen su casa tienen un Ecuador ahí han querido vender porque con todo el Ecuador y que le han sacado a su casa si se meten en otra casa todavía el pago mensual le queda un poquito más alto que lo que tienen ahora mismo. ¿Qué es lo que están esperando? A que baje un poco más el interés para que pueda afrontarse, para que puedas comprar una mejor casa pero lo que va a pasar es que con este bajo inventario las casas van a seguir subiendo. Eso fue lo que pasó en el 2022, 2021 con el precio de las casas aquí lo pueden ver 2020, 2021, 2022 subió a un tope tremendo por los bajos intereses. Eso es lo mismo que va a pasar si bajan los intereses nuevamente. Todo aquel que ahora mismo no va a poder comprar porque los intereses están muy altos y los precios de las casas están muy altos cuando bajen los intereses van a seguir subiendo y ahora mismo por la falta de inventario no hay casa y casa y entonces lo que estoy viendo yo como realto en estos momentos es que ya nos están dando casi costo de cierre y se va a volver un mercado de vendedores otra vez. Sí, como acá en el 2021 o 2022 si usted tiene un amigo o ha visto mis videos donde las personas cuando compraban una casa tenían que poner 20 o 30 mil dólares por arriba. Ahora, en este momento en que estaba pasando esto el gobierno estaba imprimiendo dinero también y eso podía ser que las personas pedían dinero prestado o les regalaban dinero simplemente el gobierno porque tenía su propio negocio y demás pudo usted calificar por un préstamo como los PPP y entonces con ese mismo dinero era el dinero que ponía el un payment en la casa y le ponía un poquito de dinero más y de esta manera era dinero regalado. Bueno, eso es lo mismo que se ve en estos momentos. Mañana posiblemente den la actualización de qué fue lo que pasó en junio. Yo lo voy a mantener al tanto pero estoy casi seguro porque como estoy viendo el mercado que el inventario va a seguir bajando. Ahora, ¿cuál es la predicción o cómo se pudiera evitar esto? Si se hicieran más casas si hubiesen más nuevas construcciones entonces pues no había problema. Bueno, déjame enseñarte esta información de Fred Economic Data donde muestra cuáles son los nuevos permisos para construir casas en la ciudad de Las Vegas Henderson y Paradise. Para que usted tenga una idea antes del 2007 mire la cantidad de nuevas construcciones que había. Por ejemplo, en el 98 hubo 4382 construcciones en el 2006 535353 construcciones en el 2007 hubo un pico de 4781 nuevas construcciones. Después de la crisis inmobiliaria ¿qué fue lo que aprendieron las nuevas constructoras? Ellos dijeron si mantenemos poca construcción es decir 2010 398 nuevas construcciones estos son permisos es decir todavía la casa no está construida es el permiso que está pidiéndole estas constructoras al gobierno para poder hacer nuevas propiedades. Bueno, nunca más se pasó de mil excepto acá mira en febrero del 2016 se construyeron 1900 casas pero después bajaba y volvían 700 muy pocas veces pasaban de mil nuevas construcciones en un mes no era como esto que en un solo mes se construyeron 5000 casas en estos momentos se ha mantenido por ahí en un promedio bastante pequeño y por ejemplo en estos momentos en mayo del 2023 hay 1723 nuevos permisos aunque ha habido un ligero aumento de los permisos en los últimos años todavía no llegan ni a la mitad de los permisos que se pedían antes del 2007 eso lo están haciendo inteligentemente las nuevas constructores para si hay poco inventario es lo que hace crecer el precio de las casas y por lo tanto ellos haciendo menos van a estar recibiendo más dinero si siguen subiendo los precios de las casas ahora qué pasa si ellos construyen muchas casas pues entonces no va a haber tanta demanda porque las personas pueden elegir entonces mi gente conclusión del tema las personas que tienen los intereses bajos que aprovecharon y refinanciaron no están vendiendo para comprar una casa con un interés mucho más alto las nuevas constructoras no están sacando tantos permisos para construir nuevas casas lo cual está diciendo que el inventario va a seguir bajando y bueno eso mismo el inventario en este momento está bajando lo cual va a ser un mercado de vendedores ya el pago mensual de las casas están bastante altos y el último chisme que escuché es que los grandes bancos van a estar dándole las propiedades a los inversionistas estos mayoritarios porque si las casas están a este nivel de precio que es lo que están haciendo los inversionistas están comprando casas para que usted que no ha comprado casas aún pues le rente con un precio más alto y ellos van a controlar el precio de la renta lo que usted está viendo caro hoy que cuesta 2.500 dólares un pago mensual o 3.000 dólares eso es lo que basta de tener que pagar por una renta no sé si usted sabe pero en una casa en California viven como 4 o 5 gente uno pagando 1.000 dólares por un cuarto 2.000 dólares por un estudio pequeño y bueno una casa el dueño de la casa le saca 4.000 5.000 dólares claro que esa persona prácticamente ya puede vivir en un pedacito de la casa y no tiene que estar trabajando porque la demás gente le van a estar pagando casi que un salario el que no esté viendo eso venir en estos momentos está dejando mucha oportunidad porque mucho negocio viene para Las Vegas lo que quiere decir que muchas más personas van a venir para Las Vegas lo que quiere decir que los precios de las casas van a seguir subiendo y usted mi gente que no ha comprado casa aún se va a quedar en esa y la mitad de la otra me da pena decirlo pero eso es lo que va a pasar para aquellas personas que no están tomando ventaja de lo que hay en el mercado usted compra aunque sea un apartamento cuando Las Vegas va a tener el precio de las casas mucho más alto del que les acabo de enseñar en estos momentos y desafortunadamente no muchas personas van a poder comprar quizás va a haber un momento que esto si se ha dicho mucho que si van a tener que bajar los intereses porque nadie va a poder afrontar una casa el que compró ahora va a poder refinanciar de aquí a 2-3 años cuando bajen esos intereses y se va a poder aliviar un poco más del pago mensual porque las casas subieron usted puede quitarse el PMI que son como 200-300 dólares que usted tiene ahí usted puede bajar el pago mensual del principal más el interés sin embargo no va a tener que sacar tanto dinero porque prácticamente cuando usted refinancia está comprando la casa al valor que le queda y no tiene que comprar una casa que valga 200.000 dólares más en ese tiempo pues para que usted tenga una idea yo recuerdo como si fuera hoy como en el 2020 era casi imposible ver una casa de 200.000 bueno las casas estaban en 338 por ahí como 100.000 dólares más y si habían 50 casas por ahí por los 200.000 era mucho en estos momentos los precios de las casas están en 445.000 es decir subieron poco más de 100.000 dólares que en el 2020 como precio promedio vamos a ver cuántas casas de 300.000 no 200.000 porque 200.000 ya es un sueño cuando el precio promedio de las casas es 400.000 vamos a ver cuántas casas hay por debajo de 300.000 en estos momentos menos de 300.000 solamente hay 35 casas y de eso esas casas están en muy mal estado y no en las mejores zonas es decir prácticamente usted está obligado a un pago bien alto de una casa si va a querer comprar en estos momentos cosa que lo que yo veo venir es que cada vez va a ser un poco peor es decir el que no tenga un buen trabajo el que no tengas un negocio que le esté entrando dinero se va a quedar en esa y yo veo en estos momentos muchas personas que están desesperadas porque el pago mensual es muy alto y no saben qué hacer si esperar a que bajen a que bajen que si ya le estoy poniendo toda la data porque los precios de la casa van a subir por donde quiera que usted lo vea bueno y ahí me faltó otro dato la cantidad de dinero que ha impreso el gobierno en los últimos dos años es mayor a la que se había impreso en los últimos 20 años qué pasa cuando se imprime dinero el dólar pierde valor y todas las cosas empiezan a costar más cara dígame usted si usted no va a Walmart y va a comprar pan o va a comprar cualquier cosa y lo ve más caro precisamente eso es lo que va a pasar con las casas por la inflación por los intereses por la falta de nuevas constructoras por el mal manejo del gobierno al bajar los intereses y no haberlo subido un poco más de tiempo y no haber tanto inventario en estos momentos eso va a ser que suban los precios de las casas no importa como usted lo ponga yo sé que no todo el mundo va a poder afrontarlo pero aquel que pueda mi gente aproveche antes que se vuelva esto como California o como esos estados que ya una sola persona de un solo salario puede estar calificando espero que le haya servido de ayuda este video el mercado no va a caer el mercado lo que va a subir y si usted no compra ahora a menos que busque al primo la tía y la abuela y vayan a comprar todo junto usted se va a quedar en eso la verdad que el sueño americano en la compra de propiedades está siendo cada vez más difícil y eso se va a salir de su control o de mi control y si no pregúntele a algún familiar que tenga en Europa para que usted vea es un lujo comprarse casa solamente los que tuvieron luz compraron casa y ahora viven de millonarios porque otras personas le pagan le pagan la casa ya no tienes que trabajar eso es lo mismo que usted puede hacer en estos momentos cuando compre una casita usted rente los cuartos rente la casa y se va por un estudio pero compre casa porque se va a quedar en esa eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Real Estate Ingeniero y sale en estos videos de lunes a viernes a las 12 del día si no me dio ese like dámelo ahora porque nunca es tarde si la dicha es buena y eso me ayuda muchísimo mi gente póngame usted que cree que va a pasar dígame si usted cree que yo estoy equivocado nos vemos en un próximo video chao chau chau